El amor más grande, que es el de Dios, tiene que tomarnos para que realmente podamos las pequeñas cosas de todos los días, hacerlas grandes desde ese amor. Todo por amor, como consigna. Hoy aquí, todo por amor mañana, en mi casa, en mi vocación, en mi trabajo, con los pobres. Y eso de pensar todo por amor, nos tiene que cambiar el corazón. Porque el amor no nos achica el corazón. Pensar en el corazón de Jesús, como dice el Papa, no es pensar en un amor dulzón, pegajoso, que se mira a sí mismo, sino es un amor que se hace solidario con todos los hombres, como se hizo solidario él. Un amor que se hace periférico, porque se acerca, como escuchamos en la lectura, al que estaba perdido, aquel que está lejos, aquel que nadie va a buscar, pero que sin embargo, el amor de Dios lo quiere encontrar. Todo por amor, es hacer que nuestro amor sea periférico y vaya a esos lugares, a esas personas a las cuales nadie quiere amar. ¡Tiene la pecho y cabajo, amo!